Chancó Chancó Baila mi guaguaco Trayendo la yerba buena y mejorana, oye Chancó Trayendo la yerba buena y mejorana pa' mi Chancó Chancó Baila mi guaguaco Chancó Baila mi guaguaco Rezando con Doña Gloria y el madamo amán soy yo Que rezando con Doña Gloria y el madamo amán soy yo Chancó Baila mi guaguaco Chancó Baila mi guaguaco ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal